Con 50 votos a favor, el Congreso local aprobó la ratificación de Amadeo Flores Espinosa como Procurador de Justicia del Estado de Veracruz. En entrevista, el diputado local, Danilo Albizar, afirmó que esta decisión contesta la necesidad de tener un titular en dicha dependencia que acabe con los problemas de seguridad en Veracruz. 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. ¿Es cuánto, diputado presidente? Con base en el resultado de la votación emitida por la Asamblea, y dado que esta ha arrojado un voto inánime aprobatorio, en consecuencia es superior a las dos terceras partes de los integrantes de este Congreso, esta presidencia declara aprobada la ratificación del nombramiento del ciudadano licenciado Felipe Amadeo Flores Espinosa como Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llama. No es un voto de confianza, la confianza se la está dando el Gobernador como Procurador. Nosotros lo que estamos votando es a favor de que se entreguen a los ciudadanos instituciones sólidas, no podemos esperar que haya un encargado de despacho durante medio año y estas cosas, no, lo que estamos haciendo es que de manera inmediata haya un titular que sí cumple los requisitos, que no hubo necesidad de manipular la Constitución para poder acceder al cargo, que sí tiene la experiencia en el servicio público, que además es veracruzano y que conoce al Estado, no es el Superman, no es el Salvador, tampoco el Estado, es el titular de un órgano que debe dar resultados entre toda la institución. Nosotros lo que hemos estado platicando y también se platicó en su momento con él fue el hecho de que continúe con la depuración de los cuerpos policíacos, todo aquello que tenga que ver con el asunto de delincuencia organizada y con la corrupción tiene que ser extirpada de manera inmediata. En entrevista, el diputado local, Jorge Carballo, no abundó en el tema de las acusaciones que recibió su partido sobre los pactos con el crimen organizado, pues dijo, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, ya hizo las aclaraciones correspondientes. Ya declaró el secretario de Gobernación, Blake, manifestando que las cosas no eran así, que fueron malinterpretadas, que nunca el presidente habló ni determinó sobre el PRI, que no podrían haber disculpas ni podría haber una ratificación de declaración cuando no lo dijo el presidente. Pero lo que sí es de que en todo momento el PRI se ha manejado, hemos sido un ejemplo de combate a la delincuencia aquí en Veracruz, con un gobernador como es Javier Duarte de Ochoa, que en todo momento está a favor de los veracruzanos y a favor del combate a la delincuencia. Cuestionado sobre las próximas elecciones a la Diputación Federal y al Senado, el legislador Rogelio Franco Castán dijo que el objetivo del PRD es transformar al país y recalcó su apoyo a Juan Carlos Meso. La confianza de poder transformar al país, primero que nada, es necesario y es urgente, van a empezar las campañas, vamos a estar muy al pendiente del Instituto del IFE, de los órganos electorales, pero también vamos a estar muy al pendiente del manejo de los recursos públicos, etc. Creemos que se debe dejar de jugar faccioso, se debe apostar a la propuesta, a los compromisos y a tratar de cambiar el país realmente, y para eso el PRD le va a apostar con muchos hombres y mujeres que esperamos nos den la confianza. Por ejemplo, en el PRD internamente hemos coincidido muchos, ya que vamos a apuntalar a Juan Carlos Mueso como una de nuestras propuestas para que pueda buscar el Senado de la República, como un compañero exsecretario general, exregidor de Zongólica, con una presencia importante en esa región y lógicamente también abriendo la puerta a diferentes actores, ciudadanos que quieran participar, pero en un instante.